De todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo punto en la libreta Al trago la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calado, compagabito, arriba la bandera viejo Lo doble pelo Yaya Así nomás compa nota Así nomás Pagabito Yaya Un jitter pa' rolar, los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la champagne Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis night Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo punto en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Ya lo leh Si La dad Si Agual 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 Ma Agual V Agual Agual Lug Agual Gracias por ver el video. 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 Gracias.